Sobre las 4 de la mañana de este miércoles 26 de mayo ocurrirá la llamada alineación del planeta Tierra, el Sol y la Luna que producirán el eclipse de luna o también llamado Luna de Sangre. Este miércoles 26 de mayo a partir de las 4 de la madrugada podremos observar un eclipse total de luna desde Barranca Bermeja. Los eclipses de luna suceden cuando la luna en su revolución alrededor de la Tierra pasa por el cono de sombra que produce la Tierra al interponerse entre el Sol y la luna y la luna se torna de unos colores rojos anaranjados que comúnmente se conoce como la luna de sangre. Los barranqueños solo tendrán que salir a la puerta de su casa para apreciar este fenómeno que se podrá ver entre las 4 y 5 de la mañana. Invito a todas las familias a que de manera grupal observen este bonito espectáculo que nos regalan los cielos. Es entender cómo es la dinámica de nuestro sistema Sol-Tierra-Luna, porque es que se producen esta clase de fenómenos, porque es que en algunos países se observa y en otros no, y además porque hay que promover desde los núcleos familiares precisamente el conocimiento básico en ciencias. Y por supuesto seguimos desde la agrupación Carl Sagan promoviendo estos espacios para la divulgación científica y temas que tienen que ver con nuestro planeta. Eclipse de luna o luna de sangre, un espectáculo del sistema solar que no nos podemos perder.